La Fundación Techo Costa Rica construyó viviendas transitorias que cumplen con los estándares de habilitación y salubridad. Contarán con los servicios básicos de sanidad, agua potable y energía eléctrica instalados por el Gobierno. Estas 38 viviendas en total acogerán a 144 personas residentes del 43, finca Changena y finca Cova Sur de Palmar Sur de Osa. Las viviendas fueron adquiridas por el Instituto Costalicense de Desarrollo Rural, el INDER, gracias a una inversión aproximada de 76 millones de colones. El tamaño varía al tener áreas de construcción de 18, 36 y 54 metros cuadrados, asignadas según el tamaño del núcleo familiar. El asentamiento temporal medirá 1.1 hectárea y contará con todos los servicios básicos de sanidad, respetando así los lineamientos mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Yo me siento feliz porque siento que es como un paso, un paso que estamos avanzando a lo del proyecto, estamos aquí en este proyecto de las casitas, las aceptamos porque tenemos la esperanza de que pronto salga lo del proyecto del INDER. Entonces sí, no sé, a mí me parece súper bien, súper feliz de ver que por lo menos no voy a estar con mis hijos en la calle, de ver que vamos a pasar una Navidad bajo un techo, ¿verdad? Y no, ahí tiramos. Ya, y es algo para nosotros muy cansados eso, de vivir eso, que nos tienen siempre que tal fecha, que nos digan un desalojo y yo me siento bien, digamos, aquí, estamos muy agradecidos como que nos hayan brindado aquí. Yo pienso que es la mejor decisión que hemos podido tomar. Aquí vamos a estar y vamos a estar seguros de que no nos van a decir, ustedes ustedes tienen que salir, yo me siento muy tranquila por eso, con mi familia. El lunes anterior arrancó precisamente la limpieza y preparación del terreno. La construcción a cargo de 341 voluntarios inició el pasado sábado 18 de diciembre en una finca propiedad del Bambi y ubicada en el centro de Palmar Sur. Ahí se desarrollará en el futuro uno de los proyectos de vivienda definidos para al menos 100 familias beneficiarias. La entrega del proyecto agroproductivo del INDER es un compromiso fijado por las familias con anterioridad, se proyecta que para realizarse en el segundo semestre del próximo año. Según el cronograma de trabajo, el proyecto gestionado por campesinos y campesinas de finca Changena con el apoyo de la Universidad Nacional se aprobaría por la Junta Directiva del INDER en el primer trimestre de 2016. Esas acciones se decidieron en conjunto con representantes de las familias afectadas luego del desalojo realizado a mediados de este año en acatamiento de una resolución de un tribunal judicial.